La fiscal que investiga el caso de la Fundación Violeta Chamorro advirtió al periodista Wilfredo Miranda sobre los delitos contemplados en la ley de ciberdelito, señaló el periodista al salir de la entrevista en el Ministerio Público. Para mí lo que me sorprendió fue que hizo un receso y al hacer un receso regresó con su teléfono y comenzó a leer todos mis artículos, comenzó a incriminarme, a decir que yo mentía, que yo estaba faltando a la ley de ciberdelito. Al parecer les molestó mucho un relato que publicamos la semana pasada en Divergente sobre el tema del allanamiento de la casa de Cristiana Chamorro, en específico el detalle de que la policía se llevó la chequera de la expresidenta Violeta y después comenzó a leer la mayoría de los titulares de mi corresponsabilidad del diario El País. También fue citado el jefe de redacción del diario La Prensa, quien aseguró no tiene nada que esconder. Puesto que lo único que se ha hecho es fiscalizar al poder. En la recepción me dijeron que le evitaban que había que reprogramar. Bueno, el punto es aquí que lo único que se ha hecho es periodismo. La fundación lo que ha hecho es apoyar al periodismo. Esto es todo lo que yo sé y lo que les puedo decir a ellos. Y que todos los periodistas que hemos sido citados, lo único que hemos hecho es periodismo independiente. Así que, pues no sé qué importancia pueda tener una declaración mía para ellos porque eso es todo lo que les puedo decir. En esta jornada también acudieron el director de Artículo 66 y el secretario de la Junta Directiva de la Prensa para entregar documentación requerida por los fiscales. Marcos Medina, Noticias 12.